¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ¿ya me conoces? Soy Pinceladas, que tengas un bonito, bonito día Gente, ahorita les muestro los ganadores del Tiffon, pero les voy a aclarar unas cositas antes Primera cosita, mucha gente estaba diciendo que lleva tiempo en el canal y no ha ganado En esta lista, ustedes saben que los que tienen las suscripciones públicas Yo puedo ver cuánto tiempo llevan suscritos al canal Y ganó bastante gente que yo vi que lleva 3 años, gente que lleva 2 años, gente que ganó 1 año en el canal 11 meses en el canal, también ganó gente nueva, pero sí está ganando gente que lleva tiempo Lo segundo que decidí y se los comparto Los que ganaron en esta oportunidad, en el próximo concurso, no van a poder volver a ganar ¿Por qué Pinceladas? Porque quedarle chance a los otros Yo casi no le prestaba atención a eso, para ser sincero Pero ya se lo voy a poner como objetivo Si ganaste en este concurso, en el próximo de 200, no vas a volver a ganar Y en el de arriba, sí puedes volver a ganar Es decir, no puedes ganar seguido Entonces, decisión tomada Voy a guardar la lista de ganadores Y me voy a fijar cuando realice la selección Con la aplicación Selecciono y verifico que no haya ganado antes Espero que eso les ayude, porque bueno Puede ser que haya gente que haya ganado varias veces seguidas Pero yo no me doy cuenta, porque yo no ando realizando los ID Sí, ojo con eso Otra cosa, hoy les voy a mostrar Les voy a mostrar aquí los ganadores, mientras les explico algo Hoy les voy a mostrar, fíjense, aquí están todos los ganadores Están los ID organizados alfabéticamente Que es la lista que yo le envío a Pixonic Les voy a dejar el link en el comentario fijado, sí Hoy les voy a mostrar gente este video Este video y les voy a hablar de por qué estoy haciendo No sé si alguien más me está siguiendo la cuerda Otro canal, no sé porque no he visto Pero porque quiero hacer la denuncia De que la gente está bajando de liga Y el sistema al parecer no funciona O si funciona, no está siendo tan efectivo Fíjense, esta es la cuenta de mi esposa Como ustedes ven, a ella le regalaron un bicho de esto Un Orochi, nivel 12 Y pues yo le he dicho que suba las armas a nivel máximo Porque son armas Thunder Para que funcionen mejor, sí En este video estaban a nivel 11, 12 O MK1, MK2-1 Que ya la subió a ese nivel Ella tiene apenas 300 copas ¿Qué sucede cuando alguien baja de liga Y es full MK2? Imagínense esto que yo voy a hacer en este video Pero siendo full MK2 Es decir, siendo mucho más letal Teniendo pilotos Teniendo Ah bueno, ahí la Thunder Todavía no era MK2 Teniendo Drones chetados O buenos drones El impacto Negativo Que tú generas En la gente Que apenas está Comenzando a jugar En ligas bajas Sí Yo no voy a hacer el video Recibí Más de 200 Bueno, casi 300 Capturas De gente bajando de liga No las voy a compartir todas Pero Sí que sí voy a hacer Una lista larga De IDs Sí La idea es No Perjudicar a nadie Porque no es la idea así Pero sí Hacerles entender A la gente que pues De Pixonic Yo tengo contacto Es con un community manager Y a través de esa persona Es que Esa persona Comparte las cosas que uno dice O hace Para Compartirlo con el equipo técnico Sí El equipo que Se encarga de esas cosas Entonces bueno La idea es Que se encuentra Que está fallando el sistema Que no está resolviendo Los problemas Como deben ser Fíjense el impacto Con un Simple Orochi Matando Gente de ligas bajas Esta gente es de liga diamante Liga oro Algunos son expertos El impacto negativo Que estás Haciéndoles A estas personas Sí A pesar De que esta es la cuenta De mi esposa Ella no hace lo mismo Porque no juega como yo Obviamente Sí Ella es no Obata Pero Yo le dije Bueno Voy a hacer un video Para que ustedes vean Que sí es problemático Porque hay gente Que me dijo Pido pinceladas Porque vas a atacar A los free to players Yo no estoy atacando A los free to players Gente Si tú bajas de liga Y vas a jugar Con un hangar Más o menos nivelado De esa liga Está súper bien Si Si tú tienes algo MK2 Un robot No pasa nada Pero si tienes Full MK2 Un titán nivel 150 Yo me pregunto ¿Por qué estás bajando De liga? ¿Sí? ¿Por qué estás bajando De liga? Y ojo Liga diamante Liga oro Y liga plata No liga maestro O liga experto Sino esas ligas Donde hay gente Full novata Fíjense que estoy Con un simple arrochi Que es fácil De destruir En estos días Mi esposa me mostró A uno que tenía Un tifón full MK2 Era alguien Que estaba farmeando Un tifón full MK2 Con Igniter Casi que full MK2 Destruyó a todo el mundo En FFFA Porque a ella le gusta Jugar ese nuevo juego Entonces Yo quiero Crear conciencia Porque ok En ligas altas Estoy consciente Que el matchmaking No funciona Estoy consciente De eso Porque me pasa Todo el tiempo Pero No es la idea Que tú bajes de liga Con un hangar Es que he visto Gente con full Hawk Con full Shell Con full Demeter Con titanes 150 Yo digo Pero por qué Están bajando de liga No entiendo O sea Yo no entiendo Si yo veo a alguien Con un hangar Super viejo Yo digo Bueno Está bien Entiendo que bajes de liga Porque no eres competitivo Ligas altas Está totalmente Destruido O sea Te sale gente Super super chetada Así como pues Yo no Yo no lo niego Yo tengo mis cuentas Super bien niveladas Competitivas Imagínense que ustedes Me vean a mí Que Pixonic Me está dando cosas Por hacer videos Compartir con ustedes Y yo esté en liga de amantes Matándolos a ustedes En liga de expertos Eso no tiene sentido ¿Sí? Entonces La idea del video Que voy a hacer Es para que ustedes Se den cuenta Del impacto Negativo De alguien Que baja de liga Y sabe jugar ¿Sí? Porque hay gente Que es manca Y bueno Pues yo me concedió Uno con otro manco Que no hace nada Y bueno No hay impacto negativo Pero hay gente Que sabe jugar Y fíjense Lo que alguien Que sabe jugar Puede hacer Vayan contando Las kills Que tuve En este video Con un solo Rochi Y Imagínense Si lo fuese Subido O sea Si fuese Sido mi cuenta Que lo tengo A full MK2 Y las Thunder A full MK2 Y tengo 160 puntos De defensa O tengo 60 de 80 Aumento de daño Imagínense Todo eso Que es la gente Que yo he visto Bajando de liga Entonces La idea es eso ¿Sí? Voy a compartir el video Gente He estado ocupado He estado ocupado Yo ya había seleccionado Los ganadores Pero bueno No había tenido chance De hacer el video ¿Sí? Los que me han preguntado Porque no uso El micrófono Se dañó No sé Que le pasó Se escucha Peor Y no tengo tiempo Para saber Que le pasó Así que estoy Haciéndolo Con el micrófono Que tiene la portátil ¿Sí? El que viene Por defecto Entonces bueno Gente Les quería compartir Eso No es que yo Quiera afectar A nadie Pero sí Hay que ir A tomar Acciones ¿Sí? Tomar acciones Yo lo que puedo hacer Es esto Hacer un video Voy a colocar Subtítulos Pantallas en inglés Porque la idea Es que lo voy a compartir Con la gente De Picsonic Obviamente Que voy a hablar En español Y Si ellos Hacen algo O no Bueno Eso sí Ya se me escapa A mí De las manos Pero si yo Lo hago Y lo hace Quizás Mi esposa Quizás Lo hace Otro canal Que tú conozcas Y lo hacen 10 20 canales Muchos canales El de Guille El de Es que no me acuerdo Los nombres Realmente El profeta Todos ellos Tienen contacto Con una community Y si todos Hacen videos Hablando del mismo tema Que está afectando A la comunidad Si son muchos Yo me imagino Que algo De impacto Habrá Impacto positivo ¿Sí? Como les digo No es La idea Afectar a nadie Yo no quiero Afectar a nadie Pero sí quiero Dejar claro Que las cosas Están pasando Porque yo mismo Ahorita no he jugado Liga Diamante Pero yo mismo He jugado Y me he encontrado Clanes completos Bajando de Liga Clanes completos Clanes full clan ¿Sí? Hay gente latina Hay gente de Europa Hay gente de Asia Hay gente de todos lados Entonces bueno Es preocupante Y bueno Esa es la forma En que yo los puedo ayudar Porque realmente A mí el problema Pues Yo juego Diamante Y me da igual Si pierdo O no pierdo O sea No me afecta demasiado Pero Yo pienso Que a ustedes Si les afecta bastante Porque veo Sus comentarios Y la gente Pues se queja bastante ¿Sí? Se queja bastante De eso que está pasando Y que bueno Lamentándolo mucho El sistema Yo mismo digo Que no está funcionando Como debería funcionar No está funcionando Como debería de funcionar O algo está pasando Porque yo mismo He estado jugando Cuando juego Liga Diamante Y me consigo a alguien Full MKOS Lo reporto Y luego los días Me vuelvo a conseguir A la misma gente Y no pasó nada La otra Que me he dado cuenta Gente Es que Las personas nuevas Ni siquiera saben Que pueden reportar Hay gente que no sabe Bueno Mi esposa no sabía Y por allí Estoy hablando Con otras personas En Facebook Y tampoco sabía Que eso Funcionaba así Y yo dije Bueno También es un tema De desinformación Bueno gente Espero que la sigan pasando Muy bien Vean cuántas kills Obtuve con solo El Orochi Para que ustedes Se den cuenta Si yo tuviese Un hangar Full MKOS Tuviese una cuenta De ligas altas En ligas bajas El impacto negativo Que puedo efectuar Fíjense ahí Esta gente Que estaba conmigo De liga diamante Liga oro No había liga plata Pero se había Liga Experto Fíjense El impacto Negativo Que yo les estoy Generando En su experiencia De juego Acá Bueno Pasó una vez Pero yo Puede ser Que juegue 10, 20, 30 veces En la noche Y lo mismo Pasa En FFFA Y lo mismo Pasa En ofensiva De balizas Entonces Es bastante Negativo Lo que A mi parecer Lo que le sucede A la gente Que pues Está en ligas bajas Espero Espero que les parezca Bien Les comparto El video Pues en cualquier Momento Lo hago Tengo que hacer Una lista Así como La lista De ganadores Tengo que hacer La lista Con los ID Para que Pues tener Un respaldo Decirle Bueno Aquí está la lista Por favor Hagan algo Con esta gente Que está Dañando La experiencia De juego De la comunidad Latina Bueno gente Me despido Bye 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 bye